...estación comunal para dialogar con el subcomisario Agustín Gervaldo, hechos delictivos que han ocurrido en estos días. Sí, buenos días. En el día de ayer, en horas de la tarde, se procedió al secuestro de una bicicleta de color blanca, marca Tomaselli, en pasaje Gutiérrez al 50 aproximadamente. Bueno, eso había radicado el señor Maciel González, una denuncia. El día 14 de abril, bueno, y de violaciones practicadas por personal de esta seccional, se logró el secuestro de la bicicleta Mención, y bueno, se siguieron con las actuaciones caratuladas a hurto, junto con el hallazgo del rodado menor, ¿no? Y después hoy, en horas de la madrugada, en primeras horas del día, se procedió a la aprehensión de Silva Juan Carlos, de 51 años de edad, por el delito de desobediencia, en el barrio Albatros 27, en el cual el señor se acercó a su pareja, de la cual posee una provisión de acercamiento, por así hablo dispuesto el jugador de paz local, ¿no? Así que bueno, se procedió a la aprehensión del mencionado ciudadano con intervención del AUFIN número 15. Muy bien. Bueno, Gerbaldo, ¿siguen los procedimientos de nocturnidad en Coronel Rosales? Sí, seguimos sin cesar con los procedimientos, indicándole a la gente que, según lo oportunamente dispuesto, que se dirijan inmediatamente a su domicilio, y bueno, realizando distintos operativos en distintas partes de la ciudad, ¿no?